Alessandra, ¿qué tan cierto es que te han dado la beca olímpica? Sí, el mes pasado, gracias a Dios me eligió, hizo un buen comienzo también de este año, es un dinero extra tal vez para poder seguir cumpliendo mis objetivos. Y bueno, sí, el mes pasado me dieron la beca, recién me han depositado, así que vamos a ver en qué lo voy a utilizar, pero lo que yo ya tengo claro es que se lo voy a pagar a mi entrenador, que se lo merece más que todo. ¿Cómo sucedió el tema de la beca? ¿Te habían hecho un seguimiento, me imagino? A ver, el año pasado, el 2017, me dijeron que, Alexander, necesito que me envíes unos documentos tuyos, que llenes unos documentos para poder mandar a que te puedan dar la beca. Y hace poco me dijeron que ya te dieron, entonces, de hecho, que es por motivo de resultados, ahora que mi deporte es olímpico, entonces ya todo suma. Y claro, sienten que voy a, y yo siento que voy a tener una media olímpica, no, más aún. Me comentabas que lo vas a usar para poder pagarle a tu profesor, pero ¿en qué más piezas se puede implementar este beneficio que te van a dar? No, todo lo voy a utilizar por mi entrenador. Yo a mi entrenador, desde el año pasado, que estaba ya conmigo más metida, le dije, profesor, retírese de su trabajo y enfóquense en mí. Es por eso que los resultados se han visto desde el año pasado hasta ahora, estoy en crecimiento. Es por eso que prefiero darle todo a él, que no es mucho, pero algo le aporta para el beneficio de él y también el mío. Ahora, ¿qué competencias te vienen? ¿Dónde vas a estar participando? Ahorita el lunes me voy a Europa, estaré en un Premier League Rotterdam para sumar puntos para el ranking de la pelota que hay que tener el sexto. De ahí voy a España a seguir entrenando y de ahí voy a Marruecos para seguir sumando puntos. La meta que tienes este año, ¿cuál es, Alejandro? Este año, primer pico, el Oso de Sur, segundo pico más alto del Campeonato Mundial, porque ahí tengo más puntaje. De ahí Comida Lumen 2019 y Tokio.